¡Hola chicos y chicas de YouTube! ¿Qué tal estáis? Yo estoy muy bien y hoy os traigo un vídeo especial Halloween. La verdad es que no sabía qué hacer, si un disfraz, si un maquillaje, si una receta, pero es que hay tanto de eso por YouTube que no me apetecía nada. Hasta que encontré la cosa perfecta, el tag del miedo. ¿Y cómo lo descubrí? Pues bien, lo descubrí por Twitter. Yo estaba viendo los tweets que me mandáis y una chica que se llama Ángela Poumo me dijo si me podía pasar por su canal, que acababa de empezar y si podía darle algunos consejitos. Yo encantada me pasé y vi un vídeo que me pareció súper original, el tag de los miedos, el tag del miedo. Me pareció tan guay para esta época del año. Así que Ángela, gracias a ti estoy haciendo este vídeo. Un beso enorme, espero que os paséis por su canal porque la verdad es que ha empezado con mucha fuerza y vamos con ese tag tan original. La primera pregunta dice así, ¿Cuál es tu película de terror favorita? Y bien, aquí tengo que decir varias. Aunque mi película de terror por excelencia es Las colinas tienen ojos porque me parece un peliculón con una trama de 10, unos actores bastante buenos y vamos, que me encanta todo de esa película. Además es Gore, que para mí es un puntazo. Pues bueno, aparte de esa película tengo muchísimas más que me apasionan. Por ejemplo, me gustan mucho las del muñeco diabólico, las de Chucky. Me parecen algunas películas que más... que miedo dan risa, pero es que me encantan. Me he visto todas y en serio que os las recomiendo muchísimo. La película de miedo que más miedo me dio fue la de Expediente Warren. Lo pasé un poquito mal viéndola porque digamos que a mí las películas de miedo que me gustan son las de sangre, las Gore, ¿no? Las que sabes que a ti nunca te van a pasar. Pero las de espíritus, posesiones y todo eso, pues como que ya no me gustan tanto. Y a Expediente Warren yo me cagué viva. Estuve noche sin dormir porque, no sé, me pareció de miedo, 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 miedo. Segunda pregunta. ¿Tu peor pesadilla? Tengo dos pesadillas que se repiten constantemente. La primera es que estoy yo, en una edad, tendría unos 10 años, en la cama con mi madre y estamos durmiendo las dos, tal. Y de repente la cama empieza a girar, a girar, a girar, a girar, se eleva en el cielo y no para de girar. Y luego cuando toca el suelo de nuevo estamos en un bosque súper tenebroso y rodeada de bestias, con pelo y con muchos dientes, con cuchillos y tenedores, cuchillos y tenedores. Y mi madre y yo empezamos a saltar en la cama y mi madre me dice, Rebeca, tírate, tírate, que te coman a ti. Y yo como, no me voy a tirar. Entonces coge mi madre y me empuja allí a los monstruos. Y yo, claro, en ese momento que me estoy cayendo, como que va todo a cámara lenta, me caigo de la cama así, súper a cámara lenta. Y pienso, mi madre me está matando, o sea, por culpa de mi madre voy a morir. Y luego cuando caigo al suelo, los monstruos empiezan a clavarme el tenedor y a cortar con el cuchillo. Y yo como que notaba todo en mi espalda. Notaba todo en mi espalda. Y luego soñé bastantes veces con zombies, pero eso me encanta soñar con eso, porque es como que estoy viviendo un apocalipsis real, pero que no es real. Y bueno, con eso me encanta soñar con eso, así que no lo cuento como pesadilla, sino como sueño. ¿Crees en los fantasmas? La verdad es que sí que creo. Creo que hay algo más después de la vida y creo que pueden estar con nosotros en una dimensión paralela o algo así. Pero prefiero no pensar en eso, porque si no me comería mucho la cabeza. Y prefiero no pensar en ello. Pero sí que creo que tiene que haber algo ahí. ¿A qué le temes? Pequeña tenía mucho miedo a la oscuridad. Ahora, si puedo dormir con una luz encendida, pues lo prefiero. Pero bueno, que si tengo que dormir con todo apagado, no hay ningún problema. Pero que bueno, si puedo elegir, prefiero encender alguna luz, ¿vale? Pero no es que le tenga miedo a la oscuridad. Le tengo miedo a los espíritus. No miedo, sino respeto. Y le tengo miedo a la muerte. Muchísimo miedo a la muerte, pero muchísimo. Y yo creo que a nada más. ¿Crees en lo sobrenatural? Esta pregunta es muy parecida a lo de los espíritus, a los fantasmas. Creo en lo sobrenatural, sí. ¿Tienes algún trauma con alguna película? Curioso, porque cuando era pequeña, mi madre le regaló a mi primo Bryce un muñequito de Chucky. Y yo cada vez que miraba ese muñeco, pensaba que se iba a... Como en la película, ¿no? Que se iba a volver real y que no se iba a matar a todos. Entonces le cogí muchísimo miedo a Chucky. Pero muchísimo miedo a Chucky. Una cosa súper curiosa es que también le tenía miedo a los alienígenas. Pero un miedo, 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 miedo. Porque había visto una película de una inversión alienígena y al final de la película, no sé por qué ponía, basado en hechos reales. No sé por qué ponía eso, pero yo era pequeña y me empecé a comer la cabeza de... Está basado en hechos reales, en todo ese real. Entonces mi madre me puso muchos vídeos que desmentían la teoría de los alienígenas. Me pusieron como documentales diciendo que era todo mentira. Fotos de alienígenas diciendo que eran disfraces. Vamos, que me metió en la cabeza que era todo de mentira. Yo seguí con mi idea de que los alienígenas eran reales hasta el día de hoy. Que sigo pensando que son reales, pero no les tengo miedo, sino fascinación. ¿Te gustan los creepypastas? Tengo una relación muy especial con los creepypastas. Porque mi mente dice, no lo veas. Pero mi corazón dice, míralo ya. Entonces mi dedo está como, le doy al vídeo, no le doy al vídeo. Porque los creepypastas los veo sobre todo en el canal de Rager Coffee y en el canal de Dross. Y es como, le doy, pero no le doy. Le doy, pero bajo el gruelen a tope y le doy todo el tiempo para adelante. ¿Crees en la mala suerte? No creo que en las supersticiones de pasar por una escalera y tener mala suerte y tal. En eso no creo. Pero en lo de tener mala suerte unos días y menos suerte otros días, sí que creo. Porque es algo totalmente real, vaya. ¿Qué leyendas urbanas te dan miedo? Ninguna. En realidad, las leyendas urbanas tipo lobos, demonios y estas cosas nunca me dan miedo. Como he dicho antes, solo me da miedo cuando toca el tema de los espíritus y de las posesiones. Entonces ahí ya me da miedo. La santa acompaña. Sí, por ejemplo. De hecho, yo de pequeña era súper fan de vampiros. O sea, di que sí. Tengo miles de libros de vampiros. Y me disfrazaba de vampiro y tenía mechas rojas por todo el pelo. Y cuando un día en el colegio nos dijeron que nos iban a maquillar de cualquier cosa que pidiésemos, yo pedí que me maquillaran de murciélago. Me pusieron toda la cara negra y dos orejas aquí. Todos se rieron de mí, pero yo ya estaba súper feliz con mi cara toda negra, ¿sabes? ¿Hombres, lobo o vampiros? ¡Vampiros! Como os he dicho en la pregunta anterior, era ultra fan de los vampiros. Y sigo prefiriendo los vampiros antes que los hombres lobo. Era fan de Crepúsculo, súper súper fan. Tengo miles de libros de vampiros, de cómo ser vampiro, de cómo transformarse en vampiro. O sea, muy heavy lo mío con los vampiros, ¿eh? Había sido súper heavy. Tenía una capa de vampiro y todo que me la ponía a los días normales, ¿sabes? ¿Entrarías en una casa embrujada? No entro ni aunque me paguen. Y si es una casa así como muy tenebrosa, tipo toda oscura, abandonada, con puertas que chirrían y así, yo tampoco entro. Es que ni de broma. ¿Alguna vez has tenido alguna experiencia paranormal? No. Ni me gustaría tenerla, sinceramente. No me gustaría nada tenerla. La única experiencia paranormal que he tenido, y que no lo veo como una experiencia paranormal, es que siempre, siempre, siempre que salgo corriendo por el pasillo de mi casa, ¿no? La puerta de la sala está abierta, entonces se ve el sofá. Siempre que salgo corriendo veo una silueta sentada en el sofá. Siempre que salgo corriendo la veo ahí. Pero si fueras un asesino, ¿con qué matarías? Cuando estoy en la ducha o estoy en la cama ya a punto de dormirme o tal, me expongo varias situaciones y cómo actuaría en cada una de esas situaciones. Y la verdad es que yo siempre pienso que alguien viene a secuestrarme o alguien viene, no sé, a matarme o así, y pienso, ¿qué haría yo en esas situaciones? Y yo, ¿sabes? Me imagino que tengo una pistola y un cuchillo. Y me imagino clavando el cuchillo y es que me daría muchísimo coraje clavar el cuchillo y ver cómo atraviesa la carne. Y sin embargo la pistola es que disparas y ya está, ¿entiendes? Pero el cuchillo creo que es mucho más repugnante que la pistola, muchísimo más repugnante. Y hombre, es mi vida o la tuya y por mi vida yo hago lo que sea, pero me daría muchísimo, muchísimo coraje hacerlo. ¡Hasta aquí el video de hoy! Espero que os lo paséis bien en vuestro día de Halloween, que disfrutéis mucho, os quiero un montonazo y adiós. Por cierto, os dejo el tutorial de cómo hice esto en la cajita de información, que no me quedó del todo bien, pero bueno. Quiero un pase.